Se comparte, nosotros éramos muy chicos con Claudia porque empezamos a ver todas estas bandas Toda esta gente que admiramos muchísimo Realmente es un honor estar acá y poder cantar para ustedes esta canción Siempre dedicándosela a los plomos, por supuesto ¡Oh, bien! ¿No? ¿No? Sí, ahí está ¡Bravo, Lima! Muchas gracias ¿Algo de bien? ¿Qué bien? Bien Bien, espíritu de 70, afirando en el escenario Son las diez y otra vez todo empieza El show de hoy tampoco debe esperar Y aunque piense que hoy voy a encontrarte Muy dentro mío, sé que allí no estará Un nuevo escenario hoy me espera Mientras algunos miran al mar Sube la pata y marcando cuatro Esa luz se volvió a escuchar Yo soy el que habla, una banda mejor Yo soy el que espera, una banda mejor Yo soy el que espera, una banda mejor Siempre es mi ritmo, con esta suerte Nunca volveré a verte otra vez Un nuevo escenario hoy me espera Un nuevo escenario hoy me espera Un nuevo escenario hoy, una banda mejor Un nuevo escenario hoy me espera, una banda mejor Un nuevo escenario hoy, una banda mejor Siempre es lo mismo, con esta suerte Nunca volveré a verte otra vez Nunca volveré a verte otra vez Nunca volveré a verte otra vez